La entrevista de Florencia de la B venía dentro de todo normal, pero cuando la conductora le abrió el juego al panel se pudrió todo. Heyman Mom volvió a un estudio de televisión después de la última vez que pudo conducir la peña de Morphy, el 19 de marzo, en la primera emisión de 2023 del ciclo dominguero. Y si aquella vez todo fueron música, chistes, alegría, comida ricas, diversión y bailes, en esta oportunidad la cosa resultó muy diferente, hubo gritos, acusaciones y peleas a tambor batiente con el panel del programa, pero sobre todo con Pampito y con Laura Ubzal. Después de ser denunciado públicamente por Lucas Benvenuto, Heyman Mom había dado tres entrevistas, todas grabadas antes de ser puestas al aire. La primera a Jorge Real, la segunda a Baby Echecopar y la tercera a Ulises Haidt. Desde allí se llamó a silencio hasta la tarde de hoy, cuando apareció en intrusos y concedió el primer reportaje. En vivo desde que estalló el escándalo, y entre otras cosas se quedó sin programa en Telefe. La nota venía dentro de todo tranquila o normal. Por ese motivo, Florencia de la B fue brutalmente criticada en las redes sociales y fue repetidamente acusada de panqueque, hasta que la conductora abrió el juego y le cedió la posibilidad de hacer preguntas a los integrantes del panel. El primero en tomar la posta fue Pampito, quien directamente le dijo a Hey que le parecía mal que viniste a darnos lecciones de periodismo cuando lo que tendrías que estar dando son explicaciones. ¿Explicaciones a quién? A vos. Yo ya di mis explicaciones en la justicia, donde tenía que hacerlo, y acá vine a charlar con ustedes. A ustedes no tengo que darles ninguna explicación. Y la verdad, Pampito, lo que vos pienses no me interesa ni me afecta. Allí comenzó un ida y vuelta tenso, y agitado que queda rigurosamente documentado en el vídeo u que acompaña este artículo digital. La que siguió con el bombardeo a Mammon fue Ubfal. Laura Ubfal le dijo me cuesta creer que en todo. El tiempo que tuvieron juntos nunca te haya contado las cosas que le pasaron y que le habían hecho. Y Hey la paró en seco, pero espera, espera, espera Laura Ubfal. Esto no es una cuestión de fe, no es yo te creo o yo no te creo. Y la verdad, lo que vos creas o no me importa nada, Laura Ubfal. La periodista no se quedó atrás y lo acusó de tener la estrategia de Juan D'Artés de atacar todo el tiempo a la víctima. Una y otra vez, Hey dijo que Lucas Benvenuto mintió, y que va a la carga judicial contra él. Lo que está haciendo es una falta de respeto total, y es mal periodismo. Compararme a mí con Juan D'Artés, es una falta de respeto total. Total. Eso es lo que estás haciendo, Laura Ubfal. La panelista también se sacó y empezó a los gritos. Estás con un tono muy arriba. Estás muy altanero. Estás muy soberbio diciéndonos estas cosas tanto a Pampito como a mí. Te estamos haciendo preguntas y no las respondes. Te pusiste en un lugar donde tendrías que bajar un poco. Cuando la cosa amenazaba con desmadrarse, Flor de la B puso un poco de calma. Estás con un poco de calma.